Por segundo día consecutivo, una fuerte tormenta invernal azotó a Europa el martes, atrapando a centenares de personas en regiones alpinas, causando demoras y cancelaciones de vuelos y generando temores de más avalanchas letales. Al menos 12 personas han muerto en incidentes relacionados con las nevadas en Europa en la última semana, la mayoría de ellas por avalanchas. En Austria, centenares de residentes estaban varados en sus casas debido a caminos bloqueados. Algunas regiones sufrieron apagones luego de que árboles derribados por la nieve cortaron los cables del tendido eléctrico. Las escuelas en algunas regiones austriacas seguían cerradas por segundo día consecutivo y se recomendó a los dueños de casas que despejaran la nieve de sus techos luego de que varios inmuebles se desplomaron. El lunes por la noche, 11 senderistas alemanes fueron rescatados por montañistas de una cabaña cerca de Salzburgo tras haber estado varados ahí, sin electricidad y con poca comida desde el viernes. Otras personas murieron en avalanchas en Suiza, Austria y Alemania y las autoridades advirtieron que la continuación de las nevadas aumentará los riesgos de avalanchas. Rosalba Ruiz, Associated Press.